Bueno, yo quiero dar las gracias a todos los invitados que han venido a participar en esta boda tan hermosa de mi amigo, el viejevo, como nosotros le decimos, José Cáceres y Alexa, que queremos decirle a todos los que están aquí que el 27 de agosto vamos a estar en Yesé junto con Alexa, es la primera presentación de Alexa, por eso debemos ir todos a recibirla, ¿verdad? Héctor canta y Alexa encanta, gracias mon amour, de nada corazón, esta canción yo sé que no es muy apropiada para boda, pero Alexa la pidió, vamos a hacerla. Yo me estoy cansando de la forma que me tratas, hoy yo me voy de aquí Maldigo el matrimonio, por ti no creo en mujeres, esto llegó a su fin Estoy decepcionado, cupido me ha fallado, a mi vida llegas tú Una mujer celosa, bochinchera, mala esposa y puedo hasta seguir Me voy de la casa y vengo en el anillo, ya no te soporto, punto y final Contigo la muerte es algo divino, y sé que al cielo tú no llegarás Tendré precaución, libre de pecado, porque en el infierno te puedo encontrar Eres una actriz, que bien fue tu acto, y en el primer año me hiciste feliz Que ingrata mujer, hasta luego y mala suerte te deseo lo peor Yo, daré consejos, no todos los hombres que se casen, miren mi ejemplo Ella, no era así, y a través del tiempo las palabras se las lleva el viento Mentimiento negra Sentimiento, Torito El niño entenderá, su madre fue muy mala, quizás me fuiste infiel Hoy quiero el divorcio, aceptes o no aceptes, hoy yo me marcharé Qué cruel es tu castigo, vivir junto contigo, me sube la presión Pa' ti soy un relajo, mujer tan descarada, si eras sin compasión Me voy de la casa y vengo en el anillo, ya no te soporto, punto y final Contigo la muerte es algo divino, y sé que al cielo tú no llegarás Tendré precaución, libre de pecado, porque en el infierno te puedo encontrar Eres una actriz, que bien fue tu acto, y en el primer año me hiciste feliz Qué ingrata mujer, hasta luego y mala suerte te deseo lo peor Y yo daré consejos, no todos los hombres que se casen, miren mi ejemplo Ella no era así, y a través del tiempo las palabras se las lleva el viento Tú fuiste una ingrata muy mala conmigo, y mi despedida será tu castigo Y yo ya no estaré corazón, si el niño pregunta quién es el culpable Voy a entrar en detalles tú, eres el demonio, ay Dios Y yo, fui bueno contigo, este es un infierno y por eso me desvido Y tú, ya no tendrás mi amor, amárgate escuchando esa canción ¡Esto es la costa! ¡Esto es la costa! ¡Esto es la costa! ¡Esto es la costa! ¡Ay, que lleve el romo! ¡Que viva Héctor! ¡Uh! ¡Eh! ¿Tú ves lo que yo te digo detrás de mujeres de grasa? Ya tenemos, ya tenemos ya que... No soy jarta No, no tomo, no tomo Oye, me tengo... Este niño, trae el trago Ya tenemos ya con tantas horas de boda que ya que culminaba porque la transmisión... Yo tengo que irme también, tengo un baile Pero espérate, ¿que tú vas para una? Tengo un baile En el pueblo de Yose Y yo tengo que irme también Pero que yo... No que tengo baile no, sino que tengo que hacer una vaina ¡Anden vivos, que estoy caliente! ¡Anden vivos! No hagas muchas promesas para hoy Te poblamos de esto Podemos conversar Vamos a culminar con esta boda Pero yo me voy contigo porque yo vine sin cuartos para irme para abonar contigo ¿Con quién? ¡Cin cuartos! No, conmigo no puede ser ¡No! Bueno, el que vayas para encima... ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! Están estas mujeres demandando todos los alquites ¡Ajá! ¡No! Te prometo que no te voy a demandar Después dice que yo le doy un trompón ¡No, no, no! ¡Dámosle que tú quieras! ¡No caigan esas! ¡No caigan esas! ¡No caigan esas! ¡Eso es loco! ¡Eso es loco! ¡Se te perdió un adentro! ¡Fue ella! ¿Es verdad? No, mira... ¡Venga, ahí te rompo de verdad! ¡Rompen! ¡Ven lo que tú quieras Héctor Acosta! ¡Me gusta como tú cantas! ¡Pero ya! Vamos a terminar con esta boda de... Jose Cáceres y Alexa Y vamos a llamar al sacerdote quien va ahora a casar definitivamente a Jose Cáceres y Alexa Antes de, vamos a hacer el juramento, la promesa adelante Jose Cáceres y Alexa Alexa No te rompan la cabeza. Primero tú, vamos a ver qué tú me prometes para ver qué yo te voy a dar. Yo soy un zorro viejo. A mí no me vas a venir con pendejas y yo a darte de todo. Vamos a ver, ¿qué hay para mí? Bueno, yo te prometo, Joseph Cáceres, yo te prometo fidelidad. Sí, fidelidad, un equipo con alto sonido de fidelidad. Yo voy a comprar un equipo de mucha fidelidad. Te prometo que si no me he hecho operación hasta ahora, me voy a hacer para verme más truendosa a tu lado. Te prometo que te voy a dejar dormir hasta tarde después de tu pela, porque esa pela va. Te prometo seguir manteniendo nuestra relación. Te prometo... La nueva producción del Torito. Te prometo la nueva producción del Torito. Y la de Meli Mel. Te prometo que te voy a hacer, voy a estar contigo en las buenas y en la mala, que yo no sé si tú te enbuena o en mala, porque tú me tienes media engañosa. Te prometo que voy a estar contigo en tu vejez. O sea, mañana, mañana mismo voy a estar contigo. Y estaré contigo hasta que tú te mueras. Así es que aguántame esta semana, por favor. Bueno. Bueno, Alessa. Yo lo primero es que quiero darle la gracia a Héctor Acosta en Torito. Sin cara de duda. Ande, Lía. Yo te prometo que aunque sea dos meses a la semana, te sacaré en mi blog, merengala.co. Que hablaré bien de ti en el programa de Jari Ramírez. De cuando en vez voy a escribirte un queque. Te prometo que aspiraré nuevamente a presidente de Ancrona. Para darte cantante femenina. Eso no te lo despinta nada. Eso fue lo que tú me prometiste a mí. Si tú ves que yo gano, presidente, tú eres la cantante. No basta de Marcel, de Jacqueline Esteves. Tú eres la cantante femenina del año. Y Héctor Acosta en Soberano. Eso no es en discusión. Eso no es en discusión. Te prometo que toda la mañana te ayudaré a hacer las quehaceras de la casa. Gracias, mon amor. No, yo no hago quehaceras. Tú lo vas a hacer todo. Yo no pliego ni pliego. Yo canto así que no te rompas la cabeza. Te prometo que estaré contigo en tu vejez. ¿Y tú me vas a guardar? ¿Y tú te vas a guardar? ¿Eh? Te prometo que estaré contigo siempre. Quiero darle la gracia a Héctor Acosta, que fue quien pagó esta boda. Quien cubrió todos los gastos. Así que me siento muy agradecido. Héctor Acosta, te prometo. Héctor Acosta, que siempre. Sí, yo te... Escúchame. Ese no fue el acuerdo que quedábamos. O sea, no había que dar detalles de que yo te pagué la boda. Si no, después que ustedes salieran de la luna de miel, pues tú me dabas la gracia. Yo sé que tú eres un hombre, pero deuda hay deuda. Y después de la luna de miel, tú la pagás. Está bien, pero no me gusta eso. Está bien. Y te agradezco que me hayan prestado tu cabaña en Bonao, pañoya, pañoya. Eso no estaba en el lío, ¿no? Nada más eran los cuales. Yo no tengo para dónde ir. Ah, pues yo no sé. No te apures que yo con lo que hagamos en el GC, me compro aquí una habitación, una cosa. Porque se va a dar bueno. No, pues bueno se va a dar. Ah, bueno, sí. Mientras tanto manejan de los chinos, pues... Bueno, mientras no hayan en esas cabañas donde hay un hotel, porque son juideros, eso no es fácil. Y que, a esas que salgan, que está cerrado el hotel. Mira, yo me muero en cuera ahí. Así que gracias, de verdad, gracias por haber cubierto todo y gracias, de verdad. Bueno, y Mel y Mel. Gracias, Mel y Mel. Mel y Mel, otra vez, Mel y Mel. Mel y Mel, que fue en la Madrina y que ya pronto viene su producto. Ella no puso nada. ¡Absolutiva! Es contrario, ella no estaba. Pero estamos muy felices con ella. Estamos muy felices. No se pare que eso es de la gente, lo malagradecido, eso es de la gente. Bueno, 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 bueno. Ya, permítenme, loca. Sí. Señores, en vista de que ya ellos prometieron, en humildad, yo de las rosas y carpes a la papote de ahí, de Cienfuegos, al lado de su secreto, luego de un barrio. Sí, luego de la gente. Si hay alguien que se oponga a esta boda, que hable ahora o que calle para siempre. Yo. Papá, que esta gente me tiene a mí con una payola con el torito, marito. Oye, me lo pido, no vale. No le hagas caso, que le faltan las pastillas, mamita. Me tiene nervioso. Vuelvo y repito que si hay alguien de aquí que pueda impedir esta boda, que hable ahora o que calle para siempre. Nadie va a hablar, todo lo pagó el torito. Nadie va a hablar. Ande el día. Si hay alguien aquí. Pero vea, que es que tú te enamorás de Alesa. Fue ya a preguntar y dijeron que Doya, Moisita. Pero vea acá, ¿te gusta? Sí. Bueno, 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 bueno. No te rompas la cabeza, Alesa. Mejor estar sola. No, ya. No, porque si lo canto aquí. Está bien. Sí. En verdad, yo me opongo. ¿Cómo? ¿Cómo? No es que la boda no vaya, la boda va. Ah, bueno. Sí, pero no contigo. ¿Cómo que no? Con el torito que te pagó todo. Pues no, torito, ven, ven. ¡Vaya, torito! ¡No, torito! ¡No, torito! ¡No bebo! ¡No jodas tú, hombre! ¡Qué torito! ¡Meli Melo es mejor que el torito, hombre! Ahora voy a escribir en meli-melenmerengala.com.do.blog. Esto aún no termina porque más adelante... Primero tú, vamos a ver qué tú me prometes para ver qué yo te voy a ganar. Yo soy un zorro viejo. ¡No, torito! ¡No, torito!